Ya hay respuesta en el caso de San Juan Nuevo y los tres jóvenes desaparecidos, comentan que hay siete detenidos, en información de José Luis Lara, en un operativo coordinado entre el personal de CEMAR, Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado allá en Michoacán, por tierra y aire, para localizar a tres personas privadas de su libertad, lograron detener a siete personas relacionadas con este grupo delincuencial que ustedes ya conocen, llamado Los Viagras, a quienes les aseguraron diez armas de grueso calibre, calibre, perdón, cartuchos, dos camionetas y diferentes equipos tácticos. Este fin de semana se ha intensificado la búsqueda de Francisco Javier, Francisco C. y Luis Bernabé, quienes fueron privados de la libertad por sujetos armados quienes regresaban de Uruapan a San Juan Nuevo, donde tienen sus residencias. Esto provocó que los habitantes del poblado o ya casi una ciudad turística de San Juan Nuevo bloquearan los accesos al municipio exigiendo a los correspondientes o a las autoridades correspondientes que los regresaran sanos y salvos. Incluso el propio delincuente, el gobernador o desgobernador del estado, Narcoreoles, se reunió no con los familiares de las víctimas a quienes se comprometió a dar solución al problema. Bueno, aquí se equivocó al escribir, no sé quién habrá puesto, pero se dice que se reunió con los familiares. No hay ojo con esa situación. Esta tarde, durante un operativo por tierra y aire por parte del personal de la Marina, Policía Federal y Policía Ministerial, lograron requerir a siete personas relacionados con la privación ilegal de los tres jóvenes. Fíjense bien, hay un menor de edad entre los detenidos, además una mujer de 23 años, un joven de 21, de 22, de 20 y de 21 relacionados con este caso. Esperemos que estén relacionados y no sean chivos expiatorios. Los efectivos policíacos aseguraron a los detenidos un arma calibre .50, un rifle AR-15 calibre 5.56 milímetros, con un aditamiento para lanzar granadas, un rifle AK-47 calibre 5.56 milímetros, así como otro rifle AR-15 con una matrícula calibre igual 5.6, rifle tipo G3, rifle también AK-47 y de diferentes calibres. Pues un gran armamento, fíjense nomás. Además se aseguraron dos miras telescópicas aproximadamente de 25 metros de longitud, seis chalecos tácticos color negro, una fornitura de color verde, así como una carrillera camuflada, con 23 cartuchos útiles de escopeta calibre 12. Además 10 cargadores para rifle G3, entre otras. Son muchas armas de grueso calibre. Pues ya ustedes ya sabrán por dónde está el asunto y quiénes son los que los están armando. Pero ahí me... no diré más del asunto porque ustedes ya saben y no es necesario repetírselos. Así como vehículos, camionetas tipo pick-up de 4x4 y por ahí uno de varias marcas conocidas. Los detenidos, así como las armas, cartuchos y vehículos fueron puestos a disposición, perdón, de la Procuraduría, donde continuarán con las investigaciones para determinar si los detenidos están involucrados en otros ilícitos. Además siguen investigando el paradero de los tres jóvenes. O sea, nada más hay detenidos pero no encuentran a los jóvenes. Entonces, pues vamos a ver si dan información. Porque si no, estaríamos pensando que nada más son chivos expiatorios para no detener a los verdaderos responsables que ustedes ya conocen, que ustedes saben quiénes son y que lo ha mencionado por ahí José Luis Lara. Estamos al pendiente de este asunto y la gente de San Juan se tiene que organizar porque les van a empezar a dar vueltas y si no llega a concretarse esta investigación. Cuídense compitas. Saludos.